¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Canal 5 Venezuela, se respeta ahí, punto. Señoras y señores, allí tengo al señor Osto Perdomo. Él es una de las personas que fue detenida por motivo a estar involucrado, según el fiscal Tarek William Sack, por intento de magnicidio. Así lo dio a conocer el fiscal Tarek William Sack, pero llama mucho la atención, señoras y señores, porque en este momento el fiscal Tarek William Sack aseguró que uno de los detenidos, escuchen bien, vinculado infundadamente con 20 Venezuela por intento de magnicidio, intentó suicidarse. ¿Qué te parece? O sea que en el transcurso de dos días ya el hombre se quiere quitar la vida. Hay que estar muy pendiente de esto, señoras y señores, porque sabemos cómo trabaja la gente del SEBIN, sabemos cómo trabaja la gente del DIJECIN, no vaya a ser que el día de mañana aparezca este señor sin vida y el señor fiscal diga que fue que se quitó la vida. Ajá, de esa manera trabaja el régimen del señor Nicolás Maduro. ¿Qué estará escondiendo? ¿Qué estará escondiendo el régimen? ¿Por qué le quieren hacer tanto daño a esta persona? Si este señor pertenece a su fila. Este señor jamás perteneció a la gente de 20 Venezuela. En ningún momento ocupó cargo en 20 Venezuela. Es pura mentira lo que dice el fiscal Tarek William Sack. Él no era ningún coordinador nacional de ese partido político. ¿Por qué tanta rabia? ¿Será que de igual manera le quieren hacer, quieren tocar a María Corina Machado? Hay que estar muy pendiente de esto. Dice que el Ministerio Público informa que el imputado Harris Argenis Ostos, perdón, quien fue presentado ante el Tribunal 2 contra terrorismo por los delitos de terrorismo, magnicidio en grado de tentativa, porte ilícito de armas en lugares prohibidos, instigación al odio y asociación, me imagino, para delinquir y actualmente recluido en el CEDBI. ¿Por qué le están metiendo tanto delito si fue que lo agarraron allí en la marcha, allí en la concentración donde estaba el señor Nicolás Maduro, supuestamente? Él no estaba haciendo absolutamente nada, simple y llenamente. Fue capturado, lo revisaron y que supuestamente le encontraron el arma. Aun cuando no hay prueba de esto, estos son los delitos que le están metiendo a este señor, a este que tienen ahí, a este. Vale la pena recordarle que este señor no pertenece a Vente Venezuela. Este señor pertenece a la fila del chavismo. Y hay informaciones, señoras y señores, que este señor es familia del señor Diosdado Cabello. La gran pregunta, ¿cuál será el motivo de que a este señor lo tengan detenido? ¿Y por qué lo están torturando de esta manera, si pertenece al régimen? ¿Será que así paga el régimen de señor Nicolás Maduro? ¿Vale la pena? ¿Será que democracia en Venezuela? Déjenme su comentario en la parte baja del video. De igual manera, señoras y señores, quiero decirles, que hay mucha gente hablando de que Venezuela se arregló. Donde sabemos que en Venezuela no hay electricidad y si la hay, hay deficiencia. Donde sabemos que el agua potable, de verdad, la gente pasa horas y horas para poder obtener agua. Donde el acero urbano, de verdad, brilla por su ausencia. Y le quiero hablar muy especialmente de los centros médicos. Donde pacientes renales tienen que salir a la calle a protestar. Para que se den cuenta de qué manera se está viviendo en Venezuela. Donde ya los pacientes renales tengan que salir a la calle a protestar, a trancar las calles para que sean atendidos. Pero más tristeza da, señoras y señores. Donde gente ya no tienen amor al prójimo. Aún cuando ellos saben que esta persona está enferma. Y lo que están allí es protestando para que, por favor, se le haga la diálisis. Ahí vamos a ver el video, señoras y señores, para que se den cuenta cómo una señora maltrata a los enfermos renales porque tienen trancada la avenida. Esto está sucediendo en San Cristóbal, en el estado Táchira. Donde hay un gobierno que supuestamente se hace llamar amigo del pueblo. Y que Táchira lo tienen como una poncherita de oro. Pero da tristeza al escuchar, al ver tanta información negativa sobre el estado Táchira. Así que te pido que, por favor, me dejes tu comentario en la parte de abajo. Que te suscribas al canal. Canal 5 Venezuela se respeta y punto. Hasta por debajo de las piedras. Te voy a decir chau chau. Te invito para que veas el video. Son pacientes renales. Son pacientes renales que si no se dializan se pueden morir. ¿Por qué no lo han permitido dializar? Porque no hay agua. No hay agua. Son pacientes de la vida. Pues métalos para allá si son renales. Señora, si no se dializa no se pueden morir. Si no se dializa pueden morir. No tienen agua y no tienen electricidad. ¿Dónde está? ¿La clínica está contente? ¿Ignorante usted, mamita? ¿Qué pena? Dios mío. No puedo tomar. ¡Chau!